El Día Internacional del Agua también llegó a las instituciones educativas locales. El Colegio Católico La Inmaculada realizó una actividad de sensibilización a la comunidad estudiantil en la cual cada grupo se vinculó de manera comprometida con actividades alusivas al medio ambiente y en especial al agua. La celebración del Día Internacional del Agua sirvió para que grandes y chicos hicieran pactos y compromisos para el cuidado y el manejo del preciado líquido. Las directivas del Colegio Católico La Inmaculada han puesto su mayor interés en el tema del medio ambiente, pues cada uno de los docentes de esta institución tiene claro el tema del medio ambiente en su proceso pedagógico. Cada una de las puertas de los grupos que hacen parte de este colegio fue decorada con mensajes alusivos al agua. El momento fue aprovechado por los pequeñines para exhibir sus disfraces. Y entre risas, bailes y otras representaciones, este colegio rindió homenaje al único día que jamás debe pasar, pues aunque suene a frase de cajón, Día del Agua es todos los días.